Muy bien, vámonos a la entrevista. Ya habíamos anunciado la presencia de Luis Yanguela, candidato a senador por la provincia Duarte. Vamos a hablar con él acerca de la campaña electoral de este 2024, panorama del día de hoy y propuesta de gestión legislativa. Buenos días, Luis. Buenos días, amado. ¿Cómo tú estás, amado? Gracias, Carolina, Yerlán, mi amigo Francis. Buenos días. ¿Cómo está en esta etapa? Bueno, realmente ya estamos culminando. Qué bueno que ya no se van a preguntar cómo están los números, cómo están las encuestas, porque realmente ya el domingo es la encuesta real, esa encuesta va a ser la definitiva. Pero he hecho una campaña en la parte nuestra, en la campaña senatorial, yo diría que es diferente, porque mi campaña y la de los partidos aliados que me apoyan, fueron básicamente basados en propuestas. Y las propuestas están colgadas todas en las redes sociales, que todo el mundo puede entrar, las organizamos muy bien por renglones, las explicamos, nos dieron la oportunidad de explicarla en la Universidad Católica Nordestana, y luego después también fuimos a un debate que nos permitió también que el público, que los provincianos de aquí, de Duarte, pues pudieran ver que tenían alguna opción diferente. Dije también que hemos hecho una campaña atípica y diferente, porque creo que soy de los pocos que no hizo contaminación sonora aquí. O sea, que en ningún momento... Que no puso un... Un discolá y una cosa de esas. Y mira que me han presionado mucho las personas de mi campaña, pero yo entiendo que debemos de darle algún tipo de pautas para tú decir, bueno, pero mira, se pudo hacer, porque en esa campaña se hizo de esa forma y no pasó nada. Entonces, yo creo que nosotros también en la parte de de nuestra campaña hemos sido bastante respetuosos en lo que es la parte contraria nuestra. Hemos llevado, como dice el refrán, la fiesta en paz. Realmente ya la campaña culmina, es hasta el jueves que la Junta Central Electoral ya dio como plazo para todas las actividades proselitistas, y por eso entonces ya nosotros cerramos básicamente lo que es la campaña el domingo pasado. Bueno, primero el sábado, que como Amado decía, hoy es el Día del Agricultor, pero nosotros lo celebramos el sábado pasado, porque como estaba tan próximo a la campaña y las fechas estaban bastante estrechas, entonces hicimos un gran acto ahí en la ciudad agropecuaria, donde invitamos a todos los agricultores y ahí nuestro candidato presidencial, Abel Martínez, firmó un pacto por la recuperación y por la rentabilidad del sector agropecuario completo, que como ustedes ven, han habido muchos malos manejos en esa parte y ahora mismo los productores son los que están sufriendo las consecuencias, porque cuando hay un artículo que se le dispara al gobierno de precio al consumidor, entonces se opta por la solución más fácil. Y te voy a poner un ejemplo del caso de los plátanos, que lo que hicieron fue cerrar la frontera con Haití. Entonces así, bueno, pues bajan los precios al consumidor, pero los productores están quebrando ahora mismo, porque ahora mismo se está vendiendo plátano a tres pesos en finca, y como están ahora mismo todo el costo de producción, eso es para llevarlo a la ruina total. Entonces después viene el rebote, en el cual el productor se desencanta, no siembra, deja perder la plantación, y entonces comienzan los precios a subir y entonces es un círculo vicioso que nos salimos de ahí. Y el producto escasea. Y el producto se escasea también. Luis, viniendo a la parte de su proyecto político, una de las cosas que a nosotros nos preocupa es el tema de los perfiles que llegan al Congreso, de la inversión que se hace. Nadie que invierta 40 millones de pesos en un proyecto político va a servir. Yo siempre he dicho que no tenemos Madre Teresa de Calcuta. ¿Cuánto usted ha invertido en su proyecto? ¿Cómo lo ha hecho? ¿Cómo ha sido esta dinámica? Mira, realmente en las campañas electorales son muy costosas porque ahora mismo se está haciendo una política de clientelismo. Entonces ya eso se ha establecido desde hace mucho tiempo. Y es muy difícil tú hacer una campaña en base a propuestas y en base a hacer pocas cosas con inversión. Ahora mismo hay un desroche de lo que es la parte publicitaria del gobierno en condiciones de que yo independientemente nosotros nos teníamos 16 años en el poder ininterrumpidamente en el PLD. Yo no lo había visto así. No lo había visto así. Sí, definitivamente ha sido una campaña de mucho desroche de dinero. Y nosotros, yo entiendo que aunque la Junta esté controlando supuestamente eso, ahí no ha habido control porque tú tienes muchísima forma cómo evitarlo. Entonces, en el caso nuestro, nosotros hemos hecho una campaña en base a los recursos que hemos obtenido de personas allegadas a nuestra candidatura y fondos propios y el partido que aporta una parte, aunque no es mucho, pero sí aporta una parte ahora al final de la campaña. Lo que sí digo es que esos montos que tú estás diciendo les sale a cualquier diputado ahora de los que están en el gobierno. Entonces, la campaña senatorial es un poquito difícil llevarla en base a lo que es ese tipo de inversión porque siempre entonces va a tener ventaja el que pueda invertir más. Y definitivamente lo que he dicho también es que si dejamos que esa política clientelismo, de clientelismo, clientelar, se apodere de todo lo que es la parte política, entonces no le vamos a dejar opción a la provincia de Duarte, en el caso nuestro, de tener algún otro tipo de elección porque entonces todos se van a ir por ese lado. Nosotros lo que hemos hecho es que le hemos dado una oportunidad de poder elegir alguien que pueda llegar al Senado y no hacer propuestas como si fuera el gobierno porque lo que veo que están haciendo los otros candidatos de la parte contraria nuestra es que ofrecen como si fuera gobierno. Bueno, nosotros estamos aspirando a dirigir, ¿verdad?, el Senado de la República. Entonces nosotros nos estamos circuncribiendo a qué vamos a hacer desde el Senado de la República y esa es la diferencia. Oferta en carretera, hospital. Todo, hospitales, circunvalación, todo lo que yo, y yo me sorprendo porque eso no es la función de un senador. Luis, hemos visto algo impresionante dentro de la realidad política dominicana actual y es una fuga masiva de dirigentes. Incluso ya Participación Ciudadana de manera muy extraña ha publicado un cuestionamiento y ha dicho que esos cambios resultan sospechosos. ¿Vamos por buen camino en la democracia dominicana con esta, obviamente, compradera de dirigentes de un lado y de otro? Pero para nada porque lo primero que se hizo fue tergiversar la ley electoral. Entonces se cogió el Tribunal Constitucional, se elaboró la ley de una forma que realmente hubo fallos para hacerlo y de ahí entonces todo lo que se había puesto en la ley y lo que se quería hacer entonces eso se vino a pique. Pero en el tema del transfugismo eso es un tema que va a lacerar mucho lo que es la democracia nuestra aquí. Yo siempre he dicho que solamente lo barato se compra con el dinero y aquí yo también he dicho ¿Cómo así? ¿Que esas personas que se están yendo no valen nada? No, no. Tú no puedes comprar salud. Si tú estás enfermo tú no puedes pagarle a una persona para que se enferme por ti. La coherencia, la lealtad. Claro que sí. Por eso hay una canción de Alberto Cortés que dice solamente lo barato se compra con el dinero y es muy profundo. Y entonces eso yo lo aplico a esta parte. Tú no has visto una persona de lo que se ha ido yendo a un partido que no está en el poder. A servir dice que va. Pero ¿cuáles son entonces? Claro, ¿cuáles son sus ideales? A vosotros conmigo que yo he dicho ¿Y por qué no vienen a la Fuerza Nacional Progresista que lo estamos esperando con los brazos abiertos? Exacto. A participar activamente de lo que es la opinión pública y la política. No, entonces no lo van a hacer. No lo van a hacer porque ahí es que tú entonces por más que tú veas que ponen unos párrafos extensos de por qué están renunciando y por qué ya los valores no los representan y los ideales que estaban ya no son los mismos. Entonces realmente lo que vemos es que hay una tendencia marcada a lo que es irse a un partido por conveniencia. ¿Pero qué ha pasado con con el PLD que de ser un partido poderoso y que incluso también llegó y que también recurrió a eso lo sentimos ahora débil a nivel de dirigencia? Es decir, veo pocos jóvenes aspirando a cargos públicos de elección pública en el partido como si como si se hubiese desinflado la parte ideológica del partido. Es que vuelvo y te repito mira, lo primero es que cuando tú tienes un partido con 50 años ¿verdad? Como el de nosotros tiene 50 años el PLD de fundado es un partido que lo comenzó en 1973 lo fundó el profesor Juan Bosch un partido de cuadros de círculos de estudio y luego después ¿verdad? 22 años después es que llegamos al poder 22 años después de fundado entonces cuando llegamos al poder ¿verdad? nos dimos cuenta que para conservar el poder no podíamos seguir trabajando de esa manera ahí es que vienen los problemas ¿por qué? porque lo perdimos en el 2000 otra vez entonces entonces cuando volvimos a recuperarlo en el 2004 hubo que hacer una serie de transformaciones para bien o para mal porque tengo que decirlo honestamente hubieron muchísimas cosas que fueron mal de todos modos también tú tienes un desgaste natural y lo tienen todos los partidos lo tienen la dictadura lo tienen los de derecha izquierda los de centro entonces cuatro periodos consecutivos y los cuatro del 96 al 2000 también solo el PRI en México aguantó como 70 pero sin reelección sí sin reelección pero en honor a la justicia y a la verdad Luis ese desgaste natural cuando viene acompañado de comportamientos no adecuados o no correctos o no honestos o un poquito decente el impacto es mucho mayor o lo agrava que es lo que le ha pasado al PLD lo que pasa es eso que cuando tú te vas arraigando en el poder entonces tú vas obviando muchas de las cosas que fueron lo que te llevaron ahí que son la base de lo que te llevaron entonces es muy difícil con tantos años ya ahí tú te vas tú te vas acostumbrando te vas acostumbrando pero el PLD yo he dicho que los que se han ido muchos vuelven después porque ahí lo van a aceptar bueno en la política en la política yo no estoy de acuerdo pero yo no soy yo no soy el partido yo entiendo que nosotros es como usted limpia el arroz cuando usted compraba el arroz antes tenía gallo que lo limpiaba entonces usted va limpiando y lo que está quedando ahí ya pues es la parte que usted ya puede utilizar realmente y y es difícil porque cuando el partido sale del poder pues ya las personas tienden a irse a donde está el poder porque es que eso es lo tradicional que tenemos que cambiar muchas cosas que transformar muchas cosas si nosotros yo creo que hemos avanzado muchísimo ahora porque hace 527 años estábamos guayando yuca en una hamaca y nos descubrieron porque todavía no se sabe quién fue que descubrió a quién entonces de ahí en adelante cuando nosotros nos descubrieron señores ya la capilla Sistina estaba hecha entonces nos descubrieron a nosotros en una hamaca guayando yuca y ya Miguel Ángel había pintado la capilla y estaba o sea nosotros yo creo que hemos avanzado bastante y Da Vinci había hecho el primer esquema de una máquina voladora voladora Luis es así hay una percepción hacia afuera de que la candidatura de Franklin es muy poderosa y ciertamente hay que reconocer que él ha hecho un trabajo a nivel social a nivel del pueblo a nivel de su yo le decía en una entrevista sentado ahí donde tú estás que él se mete en lo que le importan y en lo que no le importa y eso le ha dado unos buenos números ahora ¿qué experiencia tú sacas de esta campaña? ¿ganes o pierda la senaduría? ¿qué es lo más importante que tú le puedas decir a la gente que tú has visto en todo este proceso? Mira hay 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 muchas carencias y siempre la van a ver en nuestro país que realmente tiene muchas deficiencias no todo se puede arreglar de golpe no todo se puede arreglar de por tú llegar a una a un a un cargo público claro pero si tú tienes que tener sensibilidad con muchos sectores que es lo que no tiene este gobierno sensibilidad con las personas que son la mayoría que son las personas que tienen escasos recursos que son las personas que tienen limitaciones para ir a a cualquier servicio público son las personas que tienen limitaciones de expresarse son personas que tienen limitaciones de insertarse en lo que es la sociedad y la parte laboral entonces nosotros tenemos que enfocarnos en esa parte y hay mucha deficiencia y la ha habido siempre pero nosotros tenemos que entender que estos cargos son transitorios y hoy tú estás aquí y después vas a estar en otro lado entonces lo que tú tienes que hacer es tratar de todo lo que tú hagas hacerlo en beneficio de la población que más lo necesita porque tú me dices a mí y todos los que estamos aquí pagamos impuestos pero tú vas al hospital público tú mandas tus hijos tus nietos a la escuela pública entonces tú estás pagando impuestos para algo que tú no recibes al final entonces es un tema que nosotros tenemos que ¿cómo tú me vas a pedir a mí que vayas a hacer una reforma fiscal ahora y que tú entonces los impuestos que tú me quieres poner a pagar a mí de más tú no lo estás devolviendo o sea yo tengo también que pagar un colegio privado tengo que pagar una clínica tengo que pagar un buen seguro tienes que poder un tinaco en tu casa comprar un inversor y paneles solares o planta eléctrica para poder entonces no me hable de una reforma fiscal háblame de un parcho fiscal que vas a hacer de nuevo porque si no es integral no puedes no tendrás los resultados pero no hay nadie que quiera agarrar eso y hacerlo como se tiene que hacer mientras tanto tenemos el hospital de las Guaranas paralizado totalmente totalmente ¿qué tiempo tiene paralizado? dos años se inició y en los últimos meses está paralizado dos habitaciones con 38 mil millones de dólares en préstamos que se ha cogido exactamente pero se está invirtiendo una cantidad inmensa en publicidad en los medios de comunicación pero no solamente eso sino que se está cogiendo dinero prestado ahora mismo para pagar intereses el de Villarriba también y se está cogiendo dinero prestado para los bonos escolares y se está cogiendo dinero prestado de ese pero que en qué se ha invertido en grandes proyectos pero yo quisiera preguntar pero habla de la provincia de Duarte para que no nos vayamos muy lejos cuáles son las inversiones aquí se habla siempre de la 3R 400 metros de la cañada grande el puente de Ugamba que más la fortaleza pero la fortaleza es el disparate más grande donde la pusieron a quien le preguntaron la fortaleza tenían que buscar un terreno por la circunvalación y hacer una fortaleza donde puedan aterrizar los helicópteros sin molestar donde puedan tenían toda la forma para hacerlo así pero como la entran ahí al lado de la universidad frente al estadio frente al estadio la salida yo le dejé una preguntita en el pasado de que quiero ver cuál sería la relación que tendría la UAS en su momento de de euforia y la fortaleza se pondrán el uniforme de los UAS esa va a ser buena va a ser no pero no va a ser buena no va a ser buena mira Luis en ese aspecto que tú has dicho ser un candidato con una con una campaña distinta porque te ha enfocado en la función legislativa en el plan legislativo más que la de en la que dice Amado en lo que te importa y no te importa favoreces tú y lo entiendes necesario la reforma a la ley 87 01 de seguridad social claro está en mi propuesta tú vas a entrar y está ahí porque yo he dicho que para hacer la reforma fiscal hay que hacer una reforma integral y hay que comenzar por esa ley como es posible que ahora mismo independientemente de lo que tú quieras decirme salud mental no está incluido en 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 la en la parte pero yo te doy los números que nosotros tenemos de ese problema antes de pandemia y cómo empeoró con la pandemia y tú me vas a decir bueno pero cómo es posible que tú no tengas especialista que hay de sobra aquí ahora mismo en este país que entonces lo puedan insertar para que cualquier persona que quiera ir con su seguro a darse esa atención lo pueda hacer yo lo dije hay que trabajar esa ley hay que trabajar la ley laboral hay que trabajar la ley laboral también o sea hay que hacer hay que reconocerlo hay que trabajar la ley del agua que se tergiversó totalmente porque tú haces una ley la sometes vas a vistas públicas si hay un sector que no le conviene entonces lo que hace es que si logra pasar sin las partes que le conviene entonces la engaveta por eso dije también por eso dije también que era más fácil hacer un pacto por el agua aquí se necesita aquí se necesitan obras hídricas en los próximos 30 años pero tiene que haber un pacto que no importa el gobierno que esté se haga cargo de esas obras que faltan porque nosotros cuántas veces somos más pequeños que Cuba dos veces pico más pequeños que Cuba sin embargo tenemos tres veces más ríos caudalosos que Cuba pero Cuba tiene seis veces más represas que nosotros Luis finalmente entonces es un tema sus propuestas así ya obviamente no hay mucho tiempo aparte de esta que acaba tengo propuestas claro está dirigido a mi sector agropecuario no es posible que ahora mismo una goma de un tractor te cueste 110 mil pesos porque tú tienes que pagar Itevi y Advaloren ustedes han visto un tractor en algún bar parqueado tomándose una cerveza un tractor nada más sirve para ir a la fin y trabajar entonces ¿por qué usted tiene que pagar Itevi y Advaloren por esa goma como si fuera un lujo como si fuera un lujo hay muchas distorsiones que se pueden trabajar y mis propuestas están el arroz que yo compro lo vi que subió a 40 pesos ahora la libra eso es un tema que podemos coger un programa entero y no terminamos para eso propuestas dirigidas al sector agropecuario si fuera el chirón de Francis entonces se entiende que pague A Valor no hay problema porque tú lo pagas no importa yo no entendí esa frazología filosófica tuya ¿cómo votar por Luis Llanguela? bien señor bueno pero es fácil es fácil para votar por Luis Llanguela que voy por la alianza rescate RD en la que estoy en el PLD en la fuerza del pueblo en el PRD y los partidos que apoyan a todos esos partidos es fácil usted coge la boleta senatorial ¿verdad? que le van a entregar tres boletas una presidencial una senatorial y una de los diputados en la senatorial yo voy a aparecer en la casilla dos en la casilla tres en la casilla cuatro que son los partidos mayoritarios y en las otras casillas y ustedes me están viendo la cara mírenla aquí esa es la que ustedes es la misma no me maquillé en los afiches para eso mismo para que te conociera todo mi arrugui toda mi bolsa bajo los ojos así que búsquenme ahí mismo y me marcan ahí te voy a hacer un cuento de una amiga de las terrenas que se postuló yo lo sé tú lo sabes la amiga suya también Luis Yanguela dos, tres y cuatro señores miren Luis Yanguela ha estado con nosotros en este programa una dos o tres veces creo que tres veces y ustedes han podido ver Luis Yanguela es un hombre de propuestas es un hombre de visión es un hombre que sabe sobre todo del tema agropecuario yo se lo garantizo porque lo conozco desde muchacho lo que quiere decir que estamos delante de un candidato por el que se puede votar así es que el día en que usted llegue a la caja de votación analice eso no es la parafernalia del poder es saber votar y por quién se va a votar Luis mucha suerte agradecido hermano y a todos ustedes como no gracias hermano muy bien señores bueno y nosotros ya estamos finalizamos hemos terminado por hoy ya será mañana cuando regresemos les recuerdo que hoy viene el presidente de la república a una actividad política tienen que tener pendiente eso porque la ciudad se va a congestionar así es que el que quiera hacer diligencia que lo haga temprano antes de las dos de la tarde